Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. El gobierno de China afirmó este martes que sería un grave error que Argentina corte sus lazos tras la victoria de un liderato de derecha en las elecciones presidenciales en el país sudamericano, quien ha dicho que no tratará de los comunistas. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, ha criticado tanto a China como a Brasil que se encuentra entre los socios más importantes de su país. Hace unos meses incluso, Milley comparó al gobierno chino con un asesino y quien dijo que el pueblo de China no es libre. Tras estas declaraciones de China, la prensa argentina se nota preocupada y dado a ese suceso, quiere afianzar vínculos con México. Escuchemos. Se tensa la relación del gobierno de Milley con China. Cancillería China. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China. Distintos dirigentes de la libertad de avanza empezaron a tender puentes con los diplomáticos que están aquí en la Argentina de Taiwán. La canciller, por primera vez en un hecho inédito para la República Argentina, porque estaba bien el grafo que ponían ahí, rompe todo este gobierno. Primero México, ahora China. Vos no te imaginas lo que está haciendo. México suministraba nafta a la Argentina. China. China tecnología. Y viene el OT Taiwán. Viste que este gobierno está en una ignorancia total. Es tremendo la irresponsabilidad, la ignorancia asumida por este gobierno. Pelearse con China. Principal socio estratégico hoy con la Argentina. Ignora a Lula. Principal socio estratégico. Hasta esto lo está llevando el gobierno de mi ley. La irresponsabilidad, la ignorancia y la ideología. Es grave esto. Es grave. Hacía tiempo no acostumbra a China hacer este tipo de aclaraciones. Es gravísimo esto de China para la relación con la Argentina. Hay que ser bien cabeza dura para también romper relaciones con México. Aunque en los primeros días moderó su tono sobre el gigante asiático, la relación entre ambos países parece haber entrado en terreno pantanoso. El gobierno chino no lo ha confirmado, pero la prensa argentina se ha hecho eco de una información sobre una posible suspensión del acuerdo SUAP de divisas con el Banco Central de China. Las dos partes tienen una fuerte complementariedad económica y un gran potencial de cooperación. Y sería un gran error de política exterior que Argentina cortara lazos con países importantes como China o Brasil. Así es amigos, ¿qué opinas tú de esta noticia? Ya que mi ley se está llevando varios adversarios, como lo podemos notar. Esperemos que en sus decisiones futuras sea bien del país. Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios aquí en Viralcito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.